¿Quién empieza? ¡Vamos, damos los primeros soles! ¡Se los damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Eso idiota, mejor que no me toque! Que empieza rapeando con la muletilla López Es que eres un idiota, es que eres un idiota Que tiene el migri por la métrica, se ha sacado el nombre La muletilla el note, la dudetilla el dope Lo sé que estás diciendo en los patrones, no hay acote Yo creo que sobra como muletilla, te decoque Y te hago la lenteja y luego despeja los golpes Sí, despeja los golpes Y si tienes un plato malo, hermano, ha llegado chicote Entonces, si no tienes el tipote Que tienes el que no es argentino, tiene acote Mira, si hablamos de ti, prefiero tenerlos en tabú Si yo plongo el plato en la mesa y te completo tus menús Me da igual el oro, me da igual el horror, el lú Más bien, yo sí me corro, soy el zorro en tu iglú Sí, 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 el parro en tu glú y qué sentido ha tenido pipí Entonces, hermano, sabes, te voy a partir Tú me das el menú, en serio, print Tú me das el menú, pero aquí está el bikín Está el bikín Venga, vamos 3, 2, 1 Última Tiempo Un explique, un explique bueno, tío Vamos, chavales Jurados en 3, 2, 1 Tenemos réplica 1, 3, chavales, vale Cambio de base Cambio de base Cambio de base Cambio de base Cualetas en la paleta de ping pong Se te queda muy grande No era exploradora con el mono king Yo te robo, eres un mongolo, te jodo dentro del cipo ¿Y qué sentido has tenido? Es que volvemos a las mismas de antes Eso ha sido sin sentido Entonces es lo mismo que has dicho Vas por el barranco Juegas al ping pong Qué putada Te quedas o manco Muy bien, pibe Dices sin sentido Tú eres un consentido Pide dinero a tus padres y hasta a tus vecinos Conciarte el bocadillo Dentro del colegio Mi amigo encima es privado Pero público te han visto Hermano, lo siento si yo te exploto Jordi no era mi vecino Pero te dejó to' loco Es yo, cabrón, te la coto Tú vas a pedir sal a tus vecinos Y salirte con el culo roto Pero me la suda ya Yo sí te rompo por el polvo Que te hago en lo rectal Porque me parece que tengo explotado Una mina de cortan Pa' fabricar el móvil Que compran en media marca Y la verdad que eso no me sirve Primo, no me sirve nada Es como en tu guerra puta Tú te has beso un talibán Y dentro de tu mente Puedes ser a Canizán Última Yo exploto siempre a este novato Tengo el renador troyano Pero tú eres un tolaco Yo sí que te exploto No sirve tú dentro del plano Desde que quiero los cubiertos Te están vacíos los platos ¡Tiempo! Un ruido, chavales Jurado ¿Lo tenemos? 3, 2, 1 3, 2, 1 Se lo lleva Miguel A Toño Yo sí que te abrigo en el que yo me salve en el que yo me llamo en el que yo te voy a mirar en mi plato